Muy buenos días a todas las personas de Casas de Enlace, les mando un saludo, que tengan un excelente inicio de semana. Les quiero compartir algunas opiniones sobre un áudio que anda circulando desde la semana pasada de parte de una diputada haciendo acusaciones a un servidor. Primero, quien acusa tiene la obligación de aprobar. Es el momento que no han aprobado nada. ¿Y por qué no han aprobado nada? Porque no lo hay. Porque no hay ningún sustento en las declaraciones. Porque el recurso del Congreso se maneja con transparencia. Prueba de ello, que ningún coordinador de otra bancada ha salido a exigir algo porque se han manejado las cosas con transparencia. Que ningún diputado de los diputados del PAN ha salido realmente a respaldar esta postura. Al contrario, han salido a respaldarme porque he manejado los recursos con transparencia. Sin embargo, no pienso abonar este show mediático, que es un chisme de pasillo, que es un enojo realmente que sale de la diputada y que al final yo sigo siendo un caballero y no pienso realmente ponerme a discutir con una dama. Ella tendrá todos mis respetos. Sin embargo, hoy nos debemos de concentrar en lo que realmente le interesa a los veracruzanos. Que son iniciativas a favor de los ciudadanos, que es realmente trabajo social cercano a ustedes. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo a través de las casas de enlace. Seguir fomentando esta participación ciudadana y concentrarnos realmente en trabajar. Y no hacer caso en chismes de pasillo que no tienen ningún fundamento. Les mando un abrazo, que tengan un excelente inicio de semana y vamos a seguir redoblando esfuerzo a través de este proyecto de participación.